A través de su rica cultura Marruecos quiere llegar al corazón del consumidor ruso, una estrategia de negocios que podría allanar el camino a los productos marroquíes en el vasto mercado ruso. La cita es en el Centro Comercial Metrópolis. Historia, modernidad y elegancia se conjugan en esta tercera edición de la Feria de Marruecos en Moscú. El Centro Marroquí de Promoción de Exportaciones, Maroc Export, organiza este evento desde 2014 para acercar sus productos al consumidor ruso. El mercado ruso es muy importante para Marruecos. Marruecos es el segundo socio para Rusia en el mundo árabe y en el continente africano. Esta tercera edición promueve la diversificación de nuestros productos aquí en Rusia. Calzado, textiles, decoración y cosméticos son los productos estrella de esta edición. Más de 350 productos de 33 empresas han sido seleccionados por el Centro Comercial Metrópolis para introducir la marca Marruecos entre los consumidores rusos. Somos una marca marroquí de alta gama especializada en la artesanía marroquí. En este momento trabajamos con nuestro propio diseñador que ha lanzado la colección Ushma. Como vemos aquí, Ushma es una mezcla del tatuaje bereber y del motivo selish marroquí. Estamos presentes en Europa Oriente Medio y queremos seguir con nuestra estrategia a nivel internacional. El mercado ruso nos abre una oportunidad que quisiéramos concretizar. Para Moscú se trata de fortalecer las relaciones comerciales con Marruecos. El ministro del gobierno de la ciudad de Moscú, Sergei Sheremin, asistió a esta feria marroquí. Es importante para el ciudadano ruso familiarizarse con una cultura diferente. Creemos que podemos compartir experiencias respecto a tecnología municipal, en el sector urbanístico y en el desarrollo del transporte. Marruecos está considerado como un país muy estable, no solo a nivel de seguridad, sino también desde el punto de vista económico y de protección de la inversión. La feria de Marruecos en Moscú marca en el calendario una agenda de promoción, exportaciones y negocios entre los dos países para los próximos meses.